Buenas noches, profesor. Les llamamos, por favor, también a la gente. Para el Consejo de Ponte. Sí, sí, sí. Hola. ¿Pregunta a Mauro Teo, la posibilidad de su gestión, los resultados que ha ido sumando, varios que no han sido favorecidos ante los demás? Sí, creo que sí. Siempre cuando los resultados no son buenos, siempre está la posibilidad de dejar el cargo. Esa es la realidad. Creo que veníamos de un torneo muy bueno y el inicio de este torneo ha sido muy malo. Pedirle una disculpa a la afición por el partido de hoy. Creo que en 4-0 no hay mucho que analizar. Seguimos con nosotros en un equipo que nos llegaron los jugadores a último momento y estamos tratando de encontrar la forma de volver a encauzar y tratar de que el equipo mejore. Porque es una realidad que no están los jugadores en su nivel y los que llegaron todavía no se han terminado de adaptar. No, no creo que la actitud. Creo que esto se trata de jugar al fútbol. No lo hemos hecho. Creo que en algunos pasajes en la LISCUP jugamos bien porque jugamos entre grandes equipos y lo hicimos bien, competimos y hoy no pudimos competir. Hoy estaba Canales, que era su primer partido. Pero bueno, estamos tratando de encontrar la forma y hoy, la de hoy no. Obviamente que me voy muy disgustado y triste por todo lo que representa perder un clásico. Adelante, por favor. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. De acuerdo a los dos cantivos que han tenido en Querétaro y por la plantilla que han tenido y las bajas que han tenido, ¿esperan algún refuerzo y en dado caso creen que sea la solución para conseguir el grupo? La verdad que no lo sé. Ahora tendremos que analizar con la directiva si existe la posibilidad de traer algún jugador más. Creo que hoy en día, haciendo un análisis, necesitamos un centro delantero. Esa es una realidad. Hemos perdido a dos grandes centros delanteros que nos marcaron mucha diferencia y hoy creo que por ahí puede haber un hueco ahí. Pero bueno, hay que analizarlo con la directiva. Esperemos que el día de mañana. ¿Una otra pregunta? Muchas gracias.